Con la cara que tenés parecido, te has quedado sin blanca, ¿no? Ahora a ver si me pagas. Debes más de 600 euros. Hasta luego, cariño. Conocido a mucha gente como tú. Gente que ha perdido su voluntad. Al final es siempre lo mismo. ¿Qué va a tomar el señor? Una cintura. Pero bueno, qué coñazo de camareros y locos. Pues tu amiga Carmela parece que no te sigue, ¿eh? Me das una hora y tengo hecha la madera. No te he encontrado por casualidad.